Hoy en Playreel os traemos nuestros 5 trailers cinematográficos preferidos de los videojuegos. Batman Ark and Night, creo que no hay mucho que explicar de por qué Batman está en este top, pero bueno, su trailer es impresionante presentándonos al nuevo Batmobile que podremos conducir en esta nueva entrega, enseñándonos escenas de lucha geniales y con el discurso de Thomas Wayne al principio del trailer, simplemente épico. The Division. En este increíble trailer nos inician con un timelapse de cómo va cambiando todo después del virus, presentándonos a los protagonistas del juego y los enemigos y peligros que se nos cruzarán a lo largo de nuestra partida. Todo esto acompañado con unos gráficos impresionantes que nos hacen tener esperanza en esta nueva IP de Ubisoft. Assassin's Creed Brotherhood. Sobran las palabras si hablamos de Assassin's Creed Brotherhood, ya que este trailer no puede ser más épico. Nos enseñan al que será el némesis de Ezio en esta nueva aventura y nos presentan a la hermandad de asesinos dirigida por el maestro asesino Auditore, despidiéndose con un final espectacular para dejarnos con ganas de jugarlo. Dead Island 2. Deep Silver nos tiene acostumbrados a muy buenos trailers como el del anterior de Dead Island, pero en este caso se han lucido. Nos presentan su nuevo juego de una manera muy cómica y espectacular. Esperemos que no pase al igual que su anterior entrega y el juego sea una mierda. Pero de momento nos quedamos con este pedazo trailer acompañado de la canción de Bomb. Saints Row The Third, la saga más alocada de los videojuegos, no podía tener un mal trailer. Y la prueba de ello es este pedazo trailer en el que nos presentan a los plotas de las anteriores entregas, más los nuevos que se incorporan en este juego. ¿Qué mejor manera de hacerlo que con disparos y hostias por todos los lados? Acabando con una escena épica en la azotea del tejado y todo eso acompañado de la canción de King West Power. ¿Os ha gustado nuestro top 5? Si no es así, hacednoslo saber en los comentarios y si tenéis alguna sugerencia para un nuevo top, no dudéis en deciroslo. ¡FREAKIN' AWESOME! ¡Let's go!